A varios días de que se diera a conocer la falta de atención médica a una persona indigente y que muriera en el patio de las instalaciones del Hospital Comunitario del municipio de Arcelia, personal de dicho nosocomio ya fue requerido a declarar ante las instancias legales, señaló Enrique Robles Romero, jefe jurisdiccional 01 con sede en Tlapehuala. El funcionario regional agregó que tuvo conocimiento del caso horas después del deceso. Indicó que la información proporcionada fue que antes del deceso y posterior a él, se trató de localizar a sus familiares sin ningún éxito. Un señor que ocurría continuamente al Hospital de Arcelia, hacerse curaciones de una pierna, de una celulitis. Entonces el señor iba y la familia se atendía de él. Un día, el fin de semana fue al hospital, ahí estuvo en curación, al señor se le ofreció, se le daba comida y todo, ahí al señor, ahí estuvo, se avisó al DIF para que se atendiera y desgraciadamente el señor falleció y no fue al hospital. Robles Romero mencionó que en ningún centro de salud se le niega la atención a los pacientes, por lo que negó que a la persona fallecida no se le haya querido atender. Desde la región Tierra Caliente, para Sur TV Noticias, Humberto Peralta Vega.